Bueno, nosotros estadísticamente tenemos un porcentaje de atención hospitalaria de extranjeros muy baja. Somos una provincia terminal en su geolocalización, no tenemos aeropuerto internacional, por lo cual la atención es mínima de los extranjeros, por lo cual no es una prioridad en este momento para nosotros a analizar. Bueno, por el tema de los dichos de la Intendenta de Causete, no sé si los puedo escuchar, observar. He estado, me han llegado los comentarios sobre las declaraciones de la Intendenta, tengo entendido que el jefe de zona ya ha respondido al respecto. ¿Le llama la atención que diga que no puede conversar con usted y demás? Las oficinas del Ministerio están abiertas a todo el mundo, desde un paciente, un agente de salud, por supuesto, un intendente. Yo me he reunido con la Intendenta hace dos o tres meses, donde diagramamos juntos algunas necesidades que ella me planteaba y que algunas se han solucionado, y otras están en proceso de solución porque necesitan infraestructura, infraestructura que nosotros hemos encarado y que nos va a llevar un tiempo porque son muchos años sin prestarle atención a la parte de infraestructura del Hospital de Causete, que nosotros a partir de la semana que viene comienzan una obra muy importante para refuncionalizar todo lo que es radiología, con equipamiento nuevo que llega en diciembre, todo digitalizado, porque nosotros hicimos la lectura apenas asumimos de esa necesidad. Así que se adquirió el equipo todo, mamografía digital, equipo de radio digital directo, equipo rodante de rayos X digital, para eso se necesita una modificación de la estructura edilicia del equipo de rayos, así que comienza la semana que viene o la otra más tarde. Gracias.